La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina para fabricar una mujer. Papá, mamá, ¿qué fue necesario? Bueno, eso sería la base, pero eso es el mismo proceso que para los hombres, ¿no? Vamos a intentar ver un poco en qué se diferencia la fabricación de una mujer, vamos a decir, con la fabricación de un hombre. Bueno, hay una complicación o complejidad, si lo podemos decir de otra manera, en el desarrollo de una mujer. ¿Por eso la mujer es más compleja que el hombre? ¿O eso se dice? Eso dicen, pero porque no se quiere implicar mucho. Bueno, pero porque volvemos siempre a lo mismo, porque es el hombre que tiene escondidas a su propia mujer, entonces. Sí, que nosotros vamos a enseñarle a los hombres ese lado que no conoce. Muy bien. Espero que luego no vayan con falditas. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Claro, es una complejidad que uno puede llegar a poner también, porque claro, el hombre que se quiera entender a sí mismo, también es un poco vasto, ¿no? Si se llega a entender, entonces es un poco limitado. Por supuesto. Pero eso lo mandamos al Iván para que se den cuenta de que un ser humano es eso que ellos creen. Pero es interesante esa idea de que lo complejo es aceptar que el hábito no hace al monje. Es decir, que no es el pene el que hace a un hombre o hace a un humano. O no es la vagina la que hace una mujer. Pero que en la construcción de un hombre y una mujer, esos órganos han participado. Y de alguna manera también determinan unos lugares de conocimiento o desconocimiento que también determinan las fases de nuestros desarrollos. Es decir, que ha habido un proceso desde nuestro nacimiento hasta confluir en esa sexualidad adulta que es a la que todos tendremos que llegar. Es la sexualidad infantil. Porque aquí hablamos de femenina. Pero claro, en la sexualidad infantil, en qué procesos, en qué fases vamos descubriendo poco a poco esa riqueza que tiene que ver con nuestro propio cuerpo, con la especie a la que pertenecemos, pero que tiene que ver con eso que va a ser la vida. Que es, me tengo que ir acercando a esa mirada al exterior. A esa relación con otras personas. A ese mundo en el cual me tengo que incluir, que no es el mundo de mi familia. Claro, porque primero el niño cuando nace de la vida no sabe nada. No sabe ni que existen los otros. No sabe ni chuparse el dedo. Claro. Entonces, todo lo tiene que aprender. Y se dice que en la investigación sexual infantil, porque hay investigación sexual, porque claro, cuando llega el hermanito, que muchas veces además ya lo han averiguado antes, es de dónde vienen. Esa es la primera pregunta que se hace en el humano. Claro, ¿de dónde vengo? Porque ¿de dónde vienen los niños para decir de dónde vengo yo? ¿Cómo he aparecido yo en el escenario ese? Porque es curioso que podremos pensar ingenuamente que lo que más nos interesa es esa curiosidad de ver el cuerpo, el órgano sexual del otro, porque uno cree que ese es el motor. Pero no, como bien dices, es el egoísmo de salvaguardar tu propia posición frente a tus objetos amados, que los primeros años nuestros objetos amados son los padres, que son esas personas, para nosotros son impotentes, porque nos protegen, nos cuidan, gracias a ellos sobrevivimos. Claro, lo llamamos amor, pero es necesidad total, egoísta total, pero necesaria, necesaria. Hay que pasar por ese paso del amor, de la necesidad, para luego alcanzar el deseo. Eso que del otro yo pongo proyecto en el exterior para que luego saber quién soy, qué me gusta. Claro, por eso que hay relaciones que están todavía, relaciones de pareja, donde están basados sobre esa misma necesidad, como esa misma necesidad. Un modelo infantil, como si no hubieran podido cumplimentar un paso humano. Claro, porque es difícil, ¿no? Es alcanzar esa cosa humana cuando uno estaba protegido por la madre, entonces busca a esa madre que lo va a seguir protegiendo de alguna manera, aunque después se queja porque no lo protege bien, porque no cumple con los requisitos, porque, claro, está pidiendo algo que ya no hay, que hubo, que fue necesario en algún momento, no en la niñez, pero que después en la vida adulta ya no va. Entonces, pero para volver sobre la primera reflexión que se hace en niño, en la primera investigación, ¿no? Porque el niño es un científico, por eso que todos, de alguna manera, seguimos siendo científicos. La primera pregunta es, ¿de dónde vengo yo? No, tengo una madre, entonces, claro, voy a ir a mamá, voy a hacer preguntas. Pero hay un total desconocimiento del origen sexual del nacimiento. En el niño. Ahí están totalmente confundidos, no tienen ninguna noción de la intervención de la sexualidad. Es como se lo pueden imaginar. No se lo pueden imaginar. Claro, si no lo conocen. Por eso que ese desarrollo de la sexualidad va a ser porque van poco a poco conquistando un saber sobre su propio cuerpo. Y eso que ya los niños de hoy vienen con toda la herencia cultural de los miles de años que lleva el hombre en la tierra. Porque hay tribus que primitivas, ¿no? O había, no lo sé, que pensaban que la mujer realmente quedaba embarazada cuando se ponía debajo del árbol, no sé qué. Que no tenían relación, ¿no? Relacionado el acto sexual con el hecho de ahí de... Pues al niño le va a pasar lo mismo. Ah. Al principio le va a pasar lo mismo. Al principio hay teorías sexuales infantiles que dicen que comiéndose algún tipo de alimento la mamá iba a quedar embarazada. Claro, porque dice que todas esas explicaciones vienen que el niño no tiene noción de la diferencia sexual, que hay hombre y que hay mujer. Claro, al principio para el aparato psíquico, para el sujeto infantil más primitivo, el único aparato sexual que hay entre ambos es el masculino. Porque es el que puede ver. Claro, es su atribución. Porque además luego va a venir otra cosa que es el falo o lo fálico o esa cuestión también de que uno busca lo que no hay. Busca una perfección que parte de esa primera impresión infantil donde su atribución hacia la madre es que es perfecta, que ella lo puede todo, le puede calmar todo. Pero es una construcción que hace el niño. Él necesita partir de esa idea de completud, de perfección, de potencia en el otro porque él aspira a esa potencia. Bueno, porque él, claro, no puede nada. Entonces, en frente de ese no poder, claro, ella lo puede todo. Después, cuando empieza a poder un poco más y se vea, bueno, no puede tanto. Claro, luego va perdiendo también ese lugar de prepotencia para el otro, también para poder crecer. Pero no entendí eso de la relación del falo con la madre prepotente. Bueno, porque tiene que ver con tu pregunta, la construcción del sexo femenino. Y tiene que ver de que, primeramente, la mujer no es una mujer. La mujer es un pequeño niño que, encima, va descubriendo en ese primer tiempo que no es como un niño, que ella tiene un órgano diferente pero no sabe que es diferente. Piensa que le falta. Piensa que ha nacido incompleta, que su mamá, sus papás, no le han dado lo mismo que le han dado a su hermanito o al otro ser. Entonces, hay como un complejo también en ella que tiene que atravesar, evidentemente, para llegar a lo femenino. Hay un complejo de inferioridad, una comparación continua con ese modelo que construye ella misma de lo masculino, de la perfección, de lo que el otro puede y yo no puedo. Y ahí, a veces, encontramos discursos de muchas mujeres que permanecen en esa idea de que el otro sí puede y yo no puedo, de que el otro tiene suerte y yo no lo tengo, Claro, que seguimos en la época infantil, entonces, es un razonamiento. Hay mujeres y hombres también, pero hay muchas mujeres detenidas en la vida, en ese discurso. Bueno, porque también cuando tú dices, hay muchas mujeres detenidas, pero nosotras también. Digo, porque no es una cosa que ya sabemos que somos iguales a los hombres, en el sentido que tenemos que poder hacer las mismas, hacemos las mismas cosas que los hombres, que tenemos derecho a, igual somos seres humanos, a hablar, trabajar, estudiar, todo como los hombres. Pero igual, hay ese determinismo, vamos a decir, ese determinismo de la historia del ser humano que hace que la mujer, en algún momento, siempre suele sentirse inferior. Pero eso le pasaría también a los hombres, porque cuando decimos femenino y masculino, acordémonos que no estamos hablando de lo que nos determina ante las piernas. Y si la mujer pudiese también abandonar de vez en cuando esa posición biológica, decir, no, soy un ser humano, hablo, con eso tengo tanto poder como cualquier otro ser humano. Bueno, ¿por qué? Porque hablo del mismo modo que decimos que los seres humanos se diferencian de los animales por la palabra, la mujer tiene el mismo derecho de hablar que los hombres, y tiene que tener un discurso tan válido como el de los hombres. Claro, y para eso no se necesita pene, ni se necesita dinero, ni se necesita poder, ni se necesita... Bueno, 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 todas esas cosas también pueden venir bien. Bueno, bueno, pero para hablar, muchas mujeres no hablan porque no están sostenidas por. ¿Pero y qué te va a sostener si te tiene que sostener tu propio deseo? No, bueno, pero no hablan porque nadie los escucha. Bueno, nosotras sí, nosotras sí. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Por eso vuelvo con lo del diván, la importancia del diván, porque ahí es un lugar... ¿Qué es el diván? El diván es un lugar donde te van a escuchar de modo diferente. Como no te ha escuchado ni tu mamá, ni tu mejor amiga... ¿Y dónde estás el lugar? El será en la consulta de la doctora Elena Trujillo. Tenemos un número de teléfono que es el 626-67-3322. Súper fácil. 626-67-3322. Por ejemplo, es un diván para poder ser escuchado de una manera diferente. Y nuestra manera de hablar está determinada por la escucha. Yo, porque les hablo hoy a ustedes, estoy hablando como hablo. Pero si mañana hablo con Pepita, pues voy a hablar de manera diferente. Es decir, que en ese descubrimiento que la mujer, que la niña, tiene que hacer de su sexo femenino, de su diferencia, de su apartamiento, de la comparativa hacia el hombre, eso también va a estar determinado porque otras personas le permitan ser una mujer. Le permitan esa diferencia. Bueno, le permitan hablar. Porque ser una mujer no es nada... No hay nada definido. No se dice una mujer es así, una mujer es así. Claro, tú y yo somos totalmente diferentes. Y somos mujeres. Claro, pero es un discurso diferente. No tenemos ni la misma intonación, ni el mismo entusiasmo, la misma energía puesta en las palabras. Es una cosa diferente. Y entonces, y en el diván, lo bueno es que podemos decir todo. Y hay cosas que mujeres que no se han atrevido a decir a nadie. Y no son secretos porque ni siquiera ellas mismas lo han escuchado. De sí misma. Porque hay alguien, si hay alguien que tolera todo lo que yo pueda llegar a decir, voy a poder escucharme a mí misma diciendo cosas que no sabía que podía llegar a pensar. Bueno, el revolucionario es lo que plantea. Porque con ese espacio que se abre de libertad o de construcción de una misma, parece que las cosas pueden ser realizables. Claro, porque estamos determinados por nuestras frases, ¿no? Nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana. No me ha gustado lo que me ha dicho este. Ah, me gusta mucho, mira lo que me ha dicho. Estamos determinados. Agarramos las frases de los demás, cuando nos gustan o cuando no nos gustan. Y nuestras propias frases. Entonces, estamos a veces en contacto con nuestras propias frases y es un impacto. Porque cuando nos lo diga el otro, es una cosa. Pero cuando vamos al diván y nos escuchamos decir lo que decimos, eso es un impacto muy fuerte. Entonces, después nos tenemos que hacer cargo un poco de, he dicho eso. Pero no es hacerse cargo, sino es ver, si he dicho esa frase, entonces tengo una puerta delante. Bueno, y también entender que nada del humano nos es ajeno. Es decir, que las personas en general somos un poco neuróticas y pensamos que las cosas que pensamos, que fantaseamos, solo nos pasan a nosotros. Y llegamos a sentirnos culpables de esos pensamientos, de pensar de esa manera. Cuando tenemos la oportunidad de hablar con el psicoanalista de todas las cosas que uno, en soledad, a veces pensaba o fantaseaba, ahí se relativiza. Porque el psicoanalista va a ser una persona que hables lo que hables, te va a tratar de la misma manera, te va a volver a recibir al día siguiente de forma civilizada. Es decir, te va a permitir seguir construyendo esa relación. Cosa que en las parejas, por ejemplo, en las amistades, si tú dices lo que se te ocurre, hay castigo. Que no tenemos tolerancia a la hora de permitir que el otro habla porque habla, que no me lo dice a mí. Que no me lo está diciendo a mí. Que siempre uno lo toma y se lo atribuye y por eso quiere pelearse con el otro. Claro, porque a veces uno se psicoanaliza con cualquiera que te dé delante. Lo que quiere es hablar. Entonces, claro, pero no dice... Eso es un error. Es un error que cometemos aquí en España. Que queremos psicoanalizarnos con los amigos, con no sé quién. Es decir, que queremos hablar de cualquier cosa. No. Hay que aprender a conversar con las personas. A saber con quién hablo. Porque no puedo decir cualquier cosa a cualquiera. O sea, por eso que viene bien el diván del psicoanalista para poder colocarse, no decir, ahí puedo decirlo todo, pero después hacer la diferencia. Cuando estoy con un amigo, cuando estoy en otro amigo, cuando estoy con mi pareja, hay cosas que no puedo contar a mi pareja. No conviene. ¿Para qué lo voy a contar? Entonces, pero no es mentir, ni tener secretos. Es solamente adaptar. Es una adaptación ponerse, adaptarse a la situación. Bueno, sigamos construyendo y aprendiendo mucho más de la sexualidad femenina. Váyanse a leer, hacer el amor, hacer lo que ustedes desean. Pero mañana nos volvemos a encontrar en este espacio de Radiotentación. Leemos Lunís y Elena Trujillo con ustedes. Hasta mañana. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonís, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.